Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? Tenemos compañía. ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa de señor Revere en Boston. Puedo llevarte. Abre. Misión de la tienda. Quiero comprar todos los tomahawk. No, 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 no. Buenas tardes Saludos, señor ¿Desea un barril de cerveza o un poco de pan y queso? ¡Connor! Este es Oliver y ella es Corinne ¡Buena gente! ¡Oli! Este es Connor, el hombre del que te hablé ¡El señor del lugar! Pasábamos y encontramos a algunos de sus ciudadanos Estaban salientos y teníamos algunos barriles No soy ningún señor y estos son mis amigos, no mis ciudadanos ¿Qué os trae por esta carretera con un carruaje lleno de alcohol? Éramos posaderos hasta que el rey nos quitó la posada para alguna tontería militar Y nos dejó con una mano delante y otra detrás ¡Eh! ¡Pues quedaos aquí! Podemos ir a una posada ¡Buena idea! Lo haríamos Pero al perder la posada nos quedamos sin Blanca Y construir una no es barato Ciertamente nos vendría bien algo así Hablaré con mis amigos del molino y veremos qué se puede hacer para ayudar con la construcción Si eso es posible, ¿consideraríais acabar aquí vuestra búsqueda? Por supuesto, Oli Volveremos a tener una posada Mil pavos, toma pa' ti Esto debería bastar Gracias Tengo 40 No te arrepentirás, Connor Lo prometemos O sea, quiero decir ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es más bonita! ¡Ojo! 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 Sí que es cierto que a lo mejor vivir en las tierras de... De alguien que se mete en muchos problemas Como es el caso de Connor No sé hasta qué punto es seguro, ¿eh? Porque encima tampoco hay que haga mucha investigación de a quién está metiendo Simplemente es un... Me pareces buena, gente Tira pa'lante No sé A lo mejor soy yo, que soy un paranoia, sé, pero... Ok Uhhh... No me jodas Teclado, si vas a morir, no mueras ahora Te pido poco Ah, vale Joder No había leído esto de aquí arriba Estaba rayando que flipas Y yo, ay, que pasa, no me deja No hay leído esto de aquí arriba No hay leído esto de aquí arriba No me... no sé No me... no me... Tengo que buscar algo para cubrir ese espacio Sin prisa Algún día el sustituto adecuado se presentará solo Como quieras Yo me hago una pregunta Esto en la edición original No tenía nada, ¿no? ¿Por qué quiere decir? Obviamente no tenía nada ¿Y qué pasa? Aquí va el de... No hay leído esto de aquí arriba Gracias por ver el video. Vale. 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 No ris, te ha tocado. Te ha tocado por saber de cosas. Ese es el resumen de tu... Si no querías hacer cosas, no haber sabido de cosas. Básicamente. ¿Susto? ¿Sí? 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 Una típica mujer colonial. Qué puntería. Hay que ver cómo mató a ese puma. Es fuerte y capaz. ¿No tiene marido? Pues no, que yo sepa. Nunca he conocido a una mujer como ella. Me gustaría conocerla mejor. Entonces deberías hablar con ella. Quizá lo intente. Eh, no me salpiques. No quiero que se moje la pólvora. ¿Crees que le gustarán los franceses? Buena suerte. Ahora ya sé por qué me recomendó contar contigo. No hay problema. Vamos a volarlo. Tú mismo. A cubrirse. ¡Esa es buena! Gracias. Bienvenido. Parece que esto no es seguro. Cuidado. Estaré en la mina. Lo que dijiste de Miriam es interesante. Hala, pues ya tenemos parajitas. No pasa nada. No pasa nada. . Nunca agarró Pero daré por hecho que es por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Vale!